Ya ni sus compadres la aguantan. Laura Zapata está a punto de perderle absolutamente todo. Y es que la señora prometió que si ganaba Morena nuevamente se iría del país. Bueno, pues que le vaya bien. Ya siéntese señora. Laura Zapata ya se está enemistando hasta con los anteobradoristas. El comediante Héctor Suárez le dijo ridícula por todo lo que está haciendo para hablar más del presidente y la presidenta electa Claudia Sheimau. Grupo Salinas también salió al quite, pero ellos porque tienen conflicto de interés, ya que es la corte quien los protege y los ampara para no pagar impuestos. López Obrador advierte que no se dejará extorsionar por los mercados financieros y que la reforma al poder judicial va porque va. Bienvenidos al Neopal Times, amigos. Laura Zapata quedó nuevamente como payaso. A esta señora ya le encantó humillarse en plena televisión, en vivo. Y bueno, hasta sus propios compadres la quieren fuera de México. ¿Listos? Comenzamos. Amigos, pues la verdad es que Laura Zapata, ya no sé si me da coraje, lástima, risa, tristeza, no tengo idea. Pero esta señora le escribió una carta a Claudia Sheimau ni a López Obrador. Y lo que nos da mucha risa es que ni siquiera eso puede hacer bien, porque se equivoca en plena carta y, bueno, despotrica en contra de todos sus amigos y compañeros de Atípical. La actriz pedía a la recién electa presidenta de México que no continuara con la dinámica de López Obrador y sus farsas mañaneras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se puso, según ella, ¿no? Usted no puede seguir con las farsas mañaneras. Tiene que formar su propio equipo y gobernar de a deberas. Si quieres ser corcholata y servir de marioneta, verá cómo se tarda en estallar la tormenta, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó. Pero lo que pasa es que esta señora, al puro estilo de Xochitl Galvez, nada más funciona leyendo o con prompter. Por lo cual, a esta señora le movieron ahí las hojas y, bueno, pues quedó, amigos, totalmente ridiculizada. No voy a poner todo el video porque la verdad no vale ni la pena, pero vamos a ver un pequeño fragmento. Los viejos van a estar en su gobierno porque muy poco le importa que usted se vaya al infierno. Si usted no se le somete y se atreve al desacato, AMLO pedirá al Congreso que revoque su mandato. Si quiere usted gobernar, el poder no se comparte. Sacúdase al viejo necio, mándelo a que explore Marte. Usted debe conducirse con firmeza y con cautela para que AMLO no pretenda como Gabino Barreda. AMLO no entiende razones. Voy a retomar esto porque vienen las hojas mal. Usted debe conducirse con firmeza. Híjole, ¿no? Pues sin palabras. Otra persona que también le dio mucha vergüenza, pena ajena, Laura Zapata, es Héctor Suárez. El cual escribe, Laura, después de escribirme y bloquearme inmediatamente, te respondo con mucho gusto y cariño. ¿Qué diría mi papá de ti que eres una ridícula? ¿Qué pena con mi papá? ¿Te parece? Mira el video, qué pena contigo. ¿Qué diría de lo que pasó? Mi papá me enseñó a aceptar la realidad y que cuando quieres controlar lo que está fuera de tu control, eso termina controlándote a ti. Mírate, el resultado de las elecciones te controla de manera absoluta. Finalmente, mi papá no está aquí y no tiene ni idea de lo que pensaba. Sentía mucho menos de quién era. Toda la vida le diste hueva y hoy finalmente entiendo por qué. No lo metas en tu berrinche ni en tus payasadas. Doblar las manos jamás. Yo no soy chaquetero. Doblar las manos no es apoyar reacciones inmaduras y absurdas como las tuyas. A la nena, que nunca supieron decirle que no ni ponerle límites, le cuesta mucho trabajo entender que Morena aplastó la oposición en las elecciones. Enfrentaré lo que se nos viene con inteligencia y no con las vísceras. Te vendría muy bien hacer lo mismo en lugar de hacer el ridículo de manera mayúscula. Eres el asmerir de todo México y con toda razón. ¡Qué fuerte, amigos! Y bueno, pues es que Laura Zapata le faltó primero al respeto. Y tú ya doblaste las manitas, ¿verdad, pelón? Qué pena con tu papá, ¿qué diría? Te diría, te daría de coscorrones. Me gustabas para gallina. Ríamos a Yosite Pelón Gómez, ¿no? Y ahí está. Híjole, qué vergüenza con esta señora, sinceramente. Pero bueno, no solamente queremos hablar de lo ridículo que se ha comportado Laura Zapata, amigos, sino que también queremos hablar acerca de Grupo Salinas, el cual obviamente, amigos, ya está buscando una manera también de molestar al presidente después de que ya sus compadres ministros, a los cuales Salinas Pliego les había pagado millones de pesos para que tuvieran su expediente escondido, pues bueno, ya no se pudo, pierde, tiene que pagar, me parece que dos mil millones de pesos al fisco y obviamente en su ardidez. Grupo Salinas escribe lo siguiente, ¿no? Ante la permanente y sistemática presión del gobierno sobre el poder judicial, seguiremos defendiendo nuestra libertad a discernir con el gobierno y de demandar resoluciones que eliminen los abusos como el doble cobro de impuestos, ¿no? ¿Cómo ven? Ahí escribe según él su carta que qué vergüenza, amigos, de verdad, también este sinvergüenza, no que muy multimillonario y que el dinero lo avienta y lo regala, pues pague, pague, pero no, no quiere pagar el señor. Ahora, vemos cómo Luis María Aguilar dio amparos en la Suprema Corte para que Salinas no pagara 63 mil millones de pesos que debía al SAT. Aguilar miente al decir que la Suprema Corte es independiente, cuando en verdad solo protegen a ladrones y a los que sueltan varo. Esa es la realidad. Yo se apoyo el plan C de AMLO para reformar el poder judicial. ¿Y tú? Ahí está, amigos, este señor mentiroso y ridículo que por mucho tiempo ha protegido a delincuentes. Vamos a escucharlo. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó hecho. Y si no hay una Suprema Corte que... Pues claro, ya no va a poder agarrar los millones de pesos que le dan los delincuentes, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco, para que escondan sus expedientes y los ayuden a darles amparos, por favor. Pero el presidente lo deja muy claro, están muy equivocados quienes piensan que daremos marcha atrás a la reforma del Poder Judicial. Muy equivocados. Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, que está dominado por la corrupción sólo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad al mediano o a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Pero además... Ahí están, amigos, algunas de las palabras del presidente López Obrador. Y bueno, pues Norma Piña sigue diciendo que el Poder Judicial no es enemigo de nadie. ¿Ustedes le creen a la señora? El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. El Poder Judicial Federal no es oposición política. ¿Le creen o no le creen? Porque casualmente solamente defienden a criminales de oposición y casualmente liberan cuentas bancarias de personas que deberían estar entre las rejas y casualmente solamente cuidan y protegen los intereses de los empresarios más ruines de este país. Pero la gente pobre nunca ve justicia. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenmelo aquí y los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like. Y recuerden, infórmense. Y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.